¡Aplausos! 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 Y tú, que pasas sin mirar, tú, me quieres invocar, tú, que haces de cuenta que no hiciste todo Y tú, no puedes cambiar tú, porque, porque te debas lograr y ver, yo te lo pido por favor Ámame, 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 guiérame, déjame, como tú haces en mi sueño ¡Sí, señor! Así Como una rosa deshecha por el viento Así Como una hoja más seca por el sol Así Como se arroja de cortar un papel viejo Así venga tu imagen arrojó Así Así Como una rosa deshecha por el sol Como una rosa deshecha por el sol Así Quiero saber si tú querrías regresar con tu mirada para vernos otra vez Tal vez Así Como una rosa deshecha por el sol Así 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 Como una rosa deshecha por el sol Así Como una rosa deshecha por el sol Así Como una rosa deshecha por el sol la razón, sin permitir pensar, y que ha de concluir, el drama singular, que existe entre los dos, tratando, tratando singular, la razón, una amistad, mientras en realidad, se agita la pasión, que vuelve el corazón, y que obliga a casar, si yo te amo, si yo te amo, tu labio de rompe, el rojo que me dice, a mi singular, mil cosas, si nada, y yo que estoy aquí, siento tu frente a ti, me siento desangrar, si, sin poder conversar, tratando, tratando de decir, tal vez será mejor que, me marcha yo de aquí, para, para no vernos más, total, que nada me daba, ya sé, que es un friki dar, que al final tendré, tranquilo el corazón, y al tiempo de gritar, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, yo te amo, si 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 yo te amo no empecemos vale un poco, que cagazo que te pegaste pssst piedra el tipo so ¿como andan? ¿bien? bien lo que noté es que andan medio flojos de las piernas ustedes ¿no? o que los escuché ahhh, uy, porque sobría una escalera si, no, venían hay que poner ascensor para agarrar fuerza eso, Luis, hay que poner ascensor bueno, espero que la pasen bien el chapó de entrada, ¿viste? ¿eh? el chapó de entrada che, mirá, que bueno juguito de manzana como ponele bueno espero que la pasen bien esta noche gracias por haber sacado una entrada agradecidísimo noche noche de amigos noche de de gente nueva, de amistades nuevas y eso para uno es importante porque si bien hace 5 años que hago tributo a Sandro y nunca canté tener este premio esta noche para mí es muy, muy grande muy emocionante así que disfruten esta noche cante, baile piden, reina, feina está todo el gobierno en este show